Eso, dele para acá abajo a las piedras Ahí está Don Roger Eso, así despistó No lo pierdas despistón nunca Despacito, despacito Ya lo tiene aquí, ya es mi sella No lo piste, no lo piste Sí, pero usted Déjate lo despacito Aquí no va a los caminos de por abajo Levanten las cañas De la mera, tropita, rollo Miren, ah, qué chulada De la mera, bonita, señores Poder, poder vencer Ahí es todo Vamos a pelear, te cansas, ¿verdad? Sí